El presidente de la república es un paso incluso correcto en el sentido de que a pesar de que tiene todo el poder y que puede hacer una reforma de manera unilateral, pero siempre es importante no avasallar. El avasallamiento no es recomendable. Y tocar las puertas a los principales líderes del país, el doctor López Fernández, una gran experiencia que ha tenido el doctor López Fernández, el presidente López Fernández, una gran experiencia y los demás partidos de la oposición que se le tocan las puertas, yo creo que nunca está de mesa. Claro, el Estado luego toma la decisión, pero siempre como un primer paso, tocar las puertas a los líderes de la oposición, a la sociedad civil, a los grupos organizados, a las universidades, a los centros de investigación. Y eso le va a dar más legitimidad a esta reforma y va a enviar una señal de confianza y de humildad. Pero ante la negatividad de ellos, ¿debe entonces el gobierno iniciar ese proceso de reforma? Los gobiernos tienen su rol. Siempre hay un rol de llamar y de tocar puertas, pero tú no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quieras. De manera que tampoco la reforma puede tener un niño. Un camino de inmovilidad. La sociedad dominicana avanza, la economía avanza. La sociedad dominicana y la economía requieren una reforma. Es decir, no se debe seguir postergando. Mientras más rápido, mucho más. Esa es la realidad. Gracias. Gracias.